muy buenas antes bienvenidos a un nuevo vídeo soy francisco ruiz una vez más y vuelvo a estar grabando esta entradilla este principio del vídeo con la cámara delantera del huawei p30 una cámara que como todos sabéis es de 32 megapíxeles y bueno graba vídeo full hd de muerte ya me diréis vosotros qué os parece bueno el motivo de este vídeo también viene relacionado con el huawei p30 y es que vamos a hacer una comparativa con una comparativa vamos a enfrentar a huawei p30 con el juego ip20 pro que como todos sabéis vosotros es mi terminal personal este enfrentamiento a veces a la palabra fratricida este enfrentamiento fratricida no es para dejar en evidencia uno con el otro sino más bien para dilucidar el pensamiento los comentarios que mucha gente me está llegando de sí es bueno la idea cambiar un p20 o p20 pro por la nueva gama p30 o p30 pro para ver la diferencia pues hemos puesto el p30 y el p20 pro que más o menos son características especificaciones técnicas iguales 6 gigas de ram 128 de almacenamiento interno los hemos puesto 11 al lado del otro y nos dedicamos a abrir y cerrar aplicaciones como chrome como el navegador de samsung como flip board como telegram en este caso visto gran como google fotos como entrar en el feed de google y bueno vemos si de verdad hay tanta diferencia entre un terminal luego como el p30 en este caso con un terminal ya de hace un año como el p20 pro si merece la pena el cambio si merece la pena pagar los 750 euros que vale el p30 o los casi mil euros que vale el p30 pro o quedarse con el p20 pro que ahora está en oferta lo puedes conseguir de unos 450 hasta unos 480 500 euros en ese rango de precio depende por donde lo busques en amazon incluso tienes ofertas para encontrarlo así que vamos a comparar un terminal de hace ya un año el jugo y p20 pro de 450 euros ahora mismo con el jugo y p30 nueva jornada de huawei cuyo precio está en 750 euros es una comparativa el tiempo real para que veáis tal y como abre aplicaciones el uno y el otro y si de verdad hay tanta diferencia como para pagar estos 300 euros de diferencia para renovar el terminal bueno ya me habéis entendido para la gente que tenga dudas y comprárselo o no comprárselo es bueno que antes vea este vídeo pues bien comienza el duelo de titanes tal y como les he comentado en la entradilla de este vídeo no es una prueba científica no es nada exacto o sea lo que quiere decir esto no es algo para comprobar qué teléfono es mejor sino es para comprobar cómo se comporta uno y otro en el uso del día a día o sea cuando abrimos aplicaciones si de verdad hay tanta diferencia entre en un terminal de nueva jornada como por ejemplo el p30 que se terminan más pequeñito el que tengo a mano izquierda que tenéis a mano izquierda de vuestras pantallas o el huawei p20 pro que es un pedazo terminal todavía y el cual yo recomiendo a la gente ya que es una pasada de terminal de lo mejorcito que he tenido y bueno que para toda aquella gente que me pregunta si es recomendable pasar de un p20 o p20 pro a un p30 pues digo venga vamos a hacer este vídeo en el que lo único que vamos a hacer es abrir hacer cosas a la vez en ambos teléfonos para ver si de verdad el último procesador de huawei pues le mete caña al procesador anterior 980 a 970 que no lo que tiene y bueno para ver si en realidad merece la pena esa inversión recordar que el huawei p30 este es el p30 no es el modelo pro 6,1 pulgada de pantalla igual que este aunque es más pequeñito porque como veis no tiene botón físico vale este está en 750 euros en amazon o en cualquier sitio que lo quieran buscar es la oferta que bueno el precio que en el que se puede encontrar ahora la huawei p30 750 euros aquí a la derecha tenemos el p20 pro ambos son idénticos 6 gigas de memoria ram 128 de almacenamiento interno 6 gigas de memoria ram 128 gigas de almacenamiento interno cambia el procesador que este es el último el kilix 980 y este sería el 970 vale este lo podemos encontrar entre buscando por ahí entre 450 y 480 euros este de acá el huawei p20 pro y el p30 como os he dicho 750 euros hay casi 300 euros de diferencia entre un terminal y otro y bueno vamos a comprar a comenzar con la prueba vale la prueba va a consistir en una prueba muy sencilla en el que simplemente aquí en esta carpeta como veis en las dos tengo los terminales idénticos nova launcher instalado en los dos y las mismas aplicaciones vamos a abrir estas aplicaciones para ver si de verdad pues se nota la velocidad del último procesador si va más rápido no va más rápido o si vamos a notar un cambio muy cualitativo entre uno y otro como para invertir 300 euros de diferencia vale como veis tengo mi gran que es un cliente de telegram para mí el mejor cliente ahora mismo organización por pestañas etcétera etcétera vamos a vivir gran meteremos en algún chat como la comunidad andro y 6 el navegador chrome flip board fotos desde google la galería original de huawei internet de samsung que para mí es el mejor navegador web twitter y youtube esto es lo que vamos a hacer vale y bueno vamos a empezar primero entrando en las tarjetas o sea en el feed de google simplemente hacemos así entramos en el feed de google y bueno como veis la diferencia del scroll eso ya os lo conté en otro vídeo que bueno el scroll tiene el problema de que éste por mucho que le des no va a correr más de ahí vale y este por ejemplo como veis buena vale vamos a entrar en el feed de google vamos a ver cómo carga por ejemplo el primer vídeo ahí se ha adelantado el huawei p30 y va un poquito por detrás el p20 pero vale venga lo hacemos otra vez entramos esperamos que cargue el vídeo ahora se ha adelantado el p20 pro y ha ido un poquito detrás el p30 vale vamos a hacerlo de nuevo entramos de nuevo vamos a ver cuál carga primero de nuevo se ha adelantado nada una milésima de segundo el p20 pero vamos a darle aquí no le da a la vez vamos a hacerlo de nuevo porque no le da a la vez salimos entramos aquí y aquí vale aquí vamos a darle un dos tres más o menos a la vez vamos hacia atrás salimos del feed y bueno vamos ya a realizar las pruebas con la carpetita que os he dicho venga vámonos acá primero vamos a limpiar la multitarea en ambos terminales le damos aquí la papelera fuera vamos a probar otra vez venga fuera de nuevo que pasa borráis las cosas o no os la dejáis aquí eternamente vamos la borraremos a mano la borraremos a mano vamos a ver de nuevo venga no hay aplicaciones y no hay aplicaciones vale empezamos ya la prueba con las aplicaciones que más usamos vale vamos a salir de aquí aquí tengo la carpetita abrimos la carpetita a la vez y vamos a empezar con bigram recordar p30 p20 pro venga vamos a vivir bigram en 3 2 1 ya se ha adelantado un huevo el p30 aquí sí que se ha notado la diferencia vámonos al canal de android 6 lo voy a poner aquí a la par vale y venga abriendo el canal de android 6 donde podéis encontrar todas las noticias que se publican en el canal abriendo el 36 en 3 2 1 ya lo vimos se ha adelantado un poquitín tampoco es que sea la hostia pero bueno vamos a abrir un post complicado como éste de ofertas por tiempo limitado en el priestor vamos a darle al enlace le damos al enlace en 3 2 1 ya mal 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 paquito no lo has dado bien le damos al enlace en 3 2 1 ya ahora sí todos a la vez el p30 se ha adelantado pero vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue ahí ha ido bastante por detrás el p20 vale venga vamos a darle aquí el vídeo para verlo igualmente desde aquí 3 2 1 ya se adelanta el p30 se nota que el procesador es el último y bueno va más rápido vamos hacia atrás volvemos hacia atrás y vamos a salir ya vamos a dejarlo en segundo plano todo vamos a salir de telegram venga abrimos de nuevo la carpeta y vamos a abrir google chrome en 3 2 1 ya ha cargado muy rápido aquí ha cargado más lento vamos a abrir android 6 por ejemplo la página de dónde va colega estoy muy patoso es que tiene una posición muy rara vale vamos a abrir android 6 clic aquí y la primera búsqueda es android 6 venga 3 2 1 ya venga hombre darle a la vez Paco tío vamos de nuevo a ver si le puedo dar bien 3 2 1 ya ahora sí venga han cargado más o menos a la vez aquí vemos los artículos recomendados vía AMP o sea adaptados y bueno vamos a clicar por ejemplo en el primero o en este mira en el segundo cómo descargar ese field explorer pro le damos en 3 2 1 ya creo que ha dado un poquito antes vale pero como veis más o menos han cargado a la vez vamos a darle atrás a ver si le puedo dar a la vez a los dos vale venga vamos de nuevo 3 2 1 ya a la vez si más o menos hay que tener en cuenta que ya está en caché vale vamos a este 3 2 1 ya venga aquí van más o menos a la par vale bajamos y vamos a abrir la página web de android 6 3 2 1 ya muy rápido fijaros en este misma conexión a internet conectados vía wifi y bueno como veis este ha tardado bastante p 20 pro y aquí sí que se lo hace pillado pero en toda regla el p 30 l ha sacado una buena ventaja venga vamos al artículo primero que hay aquí vamos a hacer el pinto zoom en los dos esto muera mucho como veis una pasada la resolución del p 30 pero bueno el p 20 pero no se queda atrás venga vamos a darle aquí a seguir leyendo en 3 2 1 ya vamos a ver este ya cargado este todavía no no es supongo que no le ha dado bien vale como veis no carga la página porque no le ha dado bien ahora vamos hacia atrás y para no hacer trampas que éste ya tiene cargada en caché vamos a bajar este también hemos visto antes y vamos a poner este aquí el de jugawai lanzará primero 100.000 unidades del mate x venga le damos aquí en 3 2 1 ya es increíble le saca bien bien 23 segunditos se ha cargado muy rápido chrome en el huawei p 30 y en el p 20 pro se queda como encallado vamos a buscar algún enlace por aquí venga aquí tenemos enlace vamos a darle a este a ver si no si le puedo dar bien 3 2 1 ya no sé si le ha dado es quito 3 2 1 ya ahora sí ahora sí de los dos cargando es que no le ha dado a este venga paso de darle el enlace o le damos de nuevo le damos a otro vale vamos a dejar chrome en segundo plano yo creo que habéis visto que es mucho más rápido en el p 30 le ha dado para el pelo el p 30 al p 20 pro pero bueno la pregunta es esos 23 segundos de diferencia en carregar una página web es como para gastarse 300 casi 300 euros de diferencia entre uno y otro yo creo que yo yo creo que yo orientaría la pregunta es para mí no no es algo vital no es una diferencia tan grande que ya joder es que tengo que estar 10 segundos esperando entre uno y otro no yo optaría por ejemplo creo que sí que me decidiría en el cambio a lo mejor fijándome en el diseño en que éste tiene el lector de huellas en pantalla éste lo tiene físico o de embarajaría esas opciones vale no quiere decir que me lo compraría porque tiene lector en pantalla y este físico vale por el diseño si éste es muy es mucho más bonito para mi opinión y más llevadero que el p 20 pro pero bueno son las opciones que tenéis que bajar aparte de éstas que yo os pongo vale después probaremos el sensor también para que lo veáis venga vamos de nuevo a la carpeta y vamos a pasar a flipboard que es una aplicación para leer noticias que exige vale venga le damos a flipboard en 3 2 1 ya abrimos van prácticamente a la par yo creo que se adelanta el p30 ahí están los dos cargados y se adelanta un poquito el p30 vale tened en cuenta que si van un poco más lento las cargas de las páginas web es por culpa de mi internet pero bueno las condiciones son las mismas para los dos pasamos noticias y bueno como veis aquí tenemos noticias de toda clase y no ha cargado a vale ahí le vamos a dar aquí vamos y bueno como veis la experiencia más o menos iguales los dos vale vamos aquí a mi zona personal y vamos a ver mi revista android adictos os aconsejo que si no estáis suscritos o suscribáis la leáis está muy guapa todo lo que publicó en el blog y los vídeos lo subimos aquí más artículos interesantes vale 855 lectores que tengo ya gracias a todos venga le damos y bueno como veis la experiencia es muy buena vale vamos a darle aquí apk como descargar ese filet pro el pro 3 2 1 ya aquí se ha adelantado un poquito el p20 pro al p30 no le he dado la vez ahora es tengamos otra vez hacia atrás no seguimos siguiente artículo como el resultado de las elecciones generales en android abriéndolo en 3 2 1 ya más o menos a la vez vale venga volvemos hacia atrás es un poco difícil la situación la posición que tengo vamos otra vez aquí emojis a mí el casual y divertido y adictivo emoji mind vamos a abrirlo en 3 2 1 ya vamos vamos ahí se ha adelantado pero bueno más o menos a la vez le ha ganado milésimas de segundo que es lo que yo os digo no es algo vital algo que digas que qué diferencia entre uno y otro vale venga vámonos a pasar ya a fotos vamos a abrir google fotos en 3 2 1 ya alto no mola quita google fotos para ser justos venga abriendo google fotos en 3 2 1 ya es que no le he dado venga vamos allá paquito que tú puedes abriendo google fotos en 3 2 1 ya venga se abren a la vez vamos a subir y bajar vamos a entrar por ejemplo a ver claro que hay fotos diferentes de una a otra bueno vamos a cambiar aquí a álbumes porque es que no voy venga cambiamos a álbumes nos movemos al asistente a la opción de compartir y nos vamos de nuevo a fotos y bueno aquí no se nota prácticamente la diferencia vamos a hacer el pin estamos aquí en fotos y esto no se tiene que ver vamos a entrar y salimos bueno google fotos como veis la diferencia no se nota nada entre una y otra la velocidad de internet es prácticamente la misma los dos estamos conectadas a la misma red wifi y la misma velocidad para ambos terminales vale ahí no lo vamos a notar en chrome ha sido un poquito más rápido el p30 bueno hay bastante más rápido le ha cogido incluso en carga de páginas ha ganado incluso en tres segundos largos al p20 pro venga vamos a abrir de nuevo y vamos ya a la galería vale la galería normal de huawei le abrimos más o menos le ha dado a la vez más o menos de nuevo hacia atrás qué poca puntería tengo tío 3 2 1 galería y sí y como veis más o menos se abren a la vez vale aplicación de sistema sencilla y bueno tampoco tiene tampoco tiene más la dejamos en segundo plano como todas abrimos de nuevo la carpeta venga vámonos al internet de samsung venga 3 2 1 ya se ha adelantado el p30 en cargar la página de google vamos acá y vamos a abrir android 6 de nuevo vale en ahí ya lo tengo puesto vamos a ver si por aquí lo encuentro porque siempre lo suelo buscar hacia atrás buscar voy a poner android 6 ya lo tenemos ahí venga 3 2 1 ya 3 2 1 ya más o menos a la vez vamos a entrar como antes en cómo descargar ese file explorer en 3 2 1 ya más o menos a la vez vamos al botón atrás vamos a entrar en la página web de android 6 y ya le he dado es que soy un manaza dios mío de mi vida venga vamos aquí android 6 vamos a entrar en la página web las dos están en morada porque ya se han entrado antes en esta página 3 2 1 ya de nuevo 3 2 1 ya aquí le ha dado para el pelo el p20 pro ya os digo que el internet de samsung es una aplicación que es una pasada venga vamos a entrar en este artículo 3 2 1 ya habéis visto como le ha dado el botón y le ha ganado en prácticamente segundo largo casi dos segundos diría yo vamos a intentar entrar en este enlace digo intentar porque a ver si le puedo dar a la vez venga 3 2 1 ya aquí le ha dado bien y ahí también y como veis el p20 pro con el internet de samsung que para mí es el mejor navegador para android le mete para el pelo al p30 aquí se ve venga vamos a darle a este enlace 3 2 1 ya venga le ha dado bien no le ha dado es así que está cargando esta yo creo que no si le ha dado aquí ahora mira se ha adelantado vamos a darle aquí meizu 3 2 1 ya está recuperando eh se ha picado el p30 dice que dices hombre venga vamos a darle caña vamos a abrir esta foto 3 2 1 ya el coño no me acuerdo que no se pueden abrir las fotos venga vamos aquí al artículo relacionado vale venga 3 2 1 ya intento darle a la vez a los dos vale aquí han cargado perfectamente los dos de manera simultánea otro artículo relacionado venga le damos 3 2 1 ya aquí si que ha ido clavadito los dos a la vez y bueno se ha adelantado el p30 vamos aquí vamos a bajar a ver si vemos aquí que viene de acelerarlo venga vamos a darle aquí en 3 2 1 ya venga los dos a la vez clavaditos y p20 pro como veis con esto quiero demostrar que no hay tanta diferencia entre un terminal y el otro vale recordad que la diferencia más que nada es en diseño y precio del mismo vamos a ver la carpetita como la tenemos vamos a darle y bueno vamos ya a abrir por ejemplo twitter abrimos twitter en 3 2 1 ya p30 se adelanta vamos al home todos a la vez venga vamos a salir salimos del todo para abrirla de nuevo 3 2 1 ya los dos a la vez aquí si que vais a notar una diferencia que es lo que yo os dije el scroll como veis este vuela responde a lo que nosotros hicimos más despacio más rápido vale más despacito dale caña y este no este va despacio va muy bien pero cuando le quieres dar caña ya no pasa de ahí esta es la velocidad máxima mientras que este fijaros vale este es la gran pega que le veo al p30 que supongo que huawei cambiará esto mediante alguna actualización venga ya hemos hecho todas las aplicaciones creo vamos a darle no nos queda youtube abriendo youtube en 3 2 1 ya aquí se ha ganado por bastante el p30 vale venga vamos a buscar a ver si encuentra aquí este de pillados vale este de pillados por ejemplo no transición efecto drone a ver vamos a ver algo gracioso a ver si sale por aquí al es clavero tenemos ahí al pirata un gran programa de radio mira el auto en play a ver si sale por aquí es este auto en play aquí lo tenemos vale venga vamos a encantar vamos a picar 3 2 1 ya este todavía sigue buscando esto ya es preocupante vamos hacia atrás vamos a cerrar y vamos a abrir de nuevo 3 2 1 ya increíble ahora van clavados escuchar la voz vamos hacia abajo vamos a cambiar de vídeo venga ya tenemos aquí venga como enamorada tu novia de auronplay el gran auronplay 3 2 1 ya cuidado fijaros como en youtube le mete caña vale le mete caña el Huawei P20 Pro al P30 vamos a cambiar de vídeo vamos a buscar algo igual por aquí y no digas palabrotas pero esto que es pero esto que estás diciendo hijo mío si este vídeo fuera una mierda una ed una caca sin duda sería diarrea pero diarrea de aquella que dice ostia parece pepsicola esto venga aquí tenemos otro vídeo diferente vamos a darle 3 2 1 ya también se ha adelantado vamos a cambiar al primero también se ha adelantado vamos a este como veis es a la B a la B se adelanta un segundito 3 2 1 ya clavaditos los dos a la vez venga de nuevo a este se adelanta siempre el P20 Pro vale no es una casualidad este del niño bueno esta es la diferencia que hay no es algo vital no es una diferencia que digas ostras es que aquí el Huawei P20 Pro ha machacado al P30 no ha sido un poquitín más rápido que no nos va la vida en ello vale y por ejemplo en Chrome el P30 ha machacado al P20 Pro con el internet de Samsung yo creo que ha tirado mucho mejor el P20 Pro y bueno tenéis que fijaros en si os merece la pena el cambio ya os digo que en cámaras es mejor el P30 y el P30 Pro por supuesto que el P20 Pro pero tampoco vais a notar aquello en la hostia tenéis que ser unos eruditos de la fotografía para decir joder el P20 Pro tiene una cámara que lo flipas el P30 la mejora pero no es la re hostia o sea no es aquello que digas ostras es que la cámara ya solo merece la pena el cambio no tiene mejor cámara pero todavía el P20 Pro es un terminal muy recomendable y más al precio que está ahora y recibiendo actualizaciones ¿vale? vamos a acabar por ejemplo probando el lector de huellas ¿vale? mucha gente me lo pregunta ¿qué tal el lector de huellas en pantalla? pues es difícil acostumbrarse ¿vale? va muy rápido el juego IP30 pero nunca va a ir tan rápido como uno como uno físico vamos a probarlo y lo vais a ver por vosotros mismos ¿vale? vamos a separar aquí un poco vamos a bloquear ambos ¿vale? y como veis aquí tengo el lector en pantalla y aquí tengo el lector físico el lector físico simplemente con hacer así ya lo ha desbloqueado como veis rapidísimo vamos a hacerlo otra vez lo pongo y lo quito nada nada más tocar el lector se enciende el terminal y lo desbloquea ¿qué pasará aquí en pantalla? para empezar el primer toque en pantalla es para llamar al lector ¿vale? cuando hacemos así y lo quito no pasa nada porque ahora he llamado al lector vamos a hacerle llamamos al lector por ejemplo tocando y ahora sí rápido venga nada rápido nada rápido nada tengo que poner el dedo ahí ahí como veis todavía no lo ha desbloqueado ¿por qué? tengo que dejarlo aquí un ratito ese ratito es el que a mucha gente le fastidia pero bueno ya os digo que el Huawei P30 el lector de huellas casi nunca se utiliza ya que si tienes puesto el reconocimiento facial nada más que sacas el teléfono del bolsillo te lo acercas a la cara para mirarlo antes de poner el dedo ya se ha desbloqueado a ver tu cara pero bueno quiero que sepáis que eso esto a mí los sensores de huella en pantalla no me acaban de gustar porque no son tan útiles como los sensores los lectores de huella físicos lo podemos comprobar directamente tengo grabados ambos dedos mira aquí tengo este dedo grabado lo pongo y es que lo quito simplemente rozando el lector y ya me ha desbloqueado ¿vale? mira pongo y quito espera que no lo he puesto pongo y quito desbloqueado vamos a hacerlo aquí pongo llamo al sensor ahora lo pongo lo quito como veis tengo que dejarlo ¿vale? y entonces cuando lo dejo ya me lee la huella ¿vale? vamos a hacerlo de nuevo bien ¿vale? ahí está la huella y me desbloquea pero veis como es más lento aun siendo el más rápido necesita de más tiempo para desbloquearlo es mínimo pero como veis tengo que dejar el dedo bien y en su sitio ¿vale? venga ahí estamos es rápido bastante rápido pero jamás se va a poder comparar a esto esto da igual como pongas el dedo que el lector de huellas físico le mete para el pelo a cualquier lector de huellas en pantalla ¿vale? esto es para que lo tengáis en cuenta y bueno vamos a ir a acabar este vídeo un vídeo largo lo sé pero me mola que podáis ver estas cosas una comparativa en uso ¿vale? de un terminal y otro venga vamos a darle aquí a la multitarea y vamos a hacer cambios rápido por ejemplo nos metemos aquí en YouTube ¿vale? me salgo al home cuidado y ahora vamos a abrir de YouTube nos vamos a pasar a Twitter ¿vale? y ahora vamos a hacer el cambio rápido con el doble toque vale no lo he hecho bien vamos muy bien ahí cambio entre aplicaciones de una manera rápida vamos a darle otra vez venga estamos en Twitter es difícil ir a la vez ¿eh? van a la vez os lo aseguro lo que pasa que yo no le puedo dar bien aquí en la postura que estoy vamos a darle de nuevo van perfectamente a la vez vamos a cambiar entre aplicaciones venga vamos a poner aquí el navegador de Samsung ahí lo tenemos respetando la multitarea vamos a poner la galería ahí la tenemos respetando la multitarea vamos a cambiar a Google Fotos venga a Google Fotos ahí ha tenido que abrir de nuevo la aplicación la había cerrado de fotos nos vamos a pasar a Flipboard venga vamos a Flipboard ¿eh? aquí me he equivocado ¿dónde tengo Flipboard? aquí venga la abre igual de rápido ya que la tenía abierta en segundo plano vámonos y ahora vamos a cambiar a Bigram no a Chrome Google Chrome vamos a Google Chrome y bueno aquí lo tenemos Google Chrome la misma página ¿sí? ahí está la misma página no hemos estado navegando un rato bueno cambiamos claro es que aquí estoy en un artículo no estoy en la página principal y aquí estoy en la página principal ¿vale? vámonos a la página principal bueno aquí lo tenemos lo tenía respetado en segundo plano igualmente aunque estuviera en diferentes páginas y vámonos a la última Bigram ¿vale? abrimos Bigram ahí la tenía respetada abrimos más rápido igual que antes actúa de la misma manera ahora a la vez vamos 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 más rápido en unas cosas es un poquitín más rápido el P30 un poquitín en Chrome sí es bastante más rápido el P30 se desenvuelve mucho más rápido pero en general son dos terminales que están a la par cambio de diseño cambio de medidas cambio de estética todo pantalla huellas dactilares en pantalla cámaras a la par diría yo un poquitín mejor la del P30 lógicamente última jornada tiene algunas cositas diferentes más calidad de imagen pero ya os digo que eso es para eduditos de fotografía para la gente normal que le gusta hacer buenas fotos buenos vídeos ambos terminales son recomendables y bueno la gran diferencia ahora mismo es que este el P20 Pro cuesta entre 450 y 480 euros el modelo 6 gigas 128 gigas de almacenamiento interno y el P30 está costando 750 euros modelo 6 gigas 128 gigas de almacenamiento interno cositas a decir una cosa muy importante el Huawei P20 Pro no tiene jack para los auriculares vale y el P30 pues no tiene o sea sí que tiene jack de auriculares como podéis ver aquí este sería un cambio muy importante ya que mucha gente le gusta que lleve jack de auriculares y bueno aparte del jack de auriculares también una diferencia sería el lector de huellas pantalla físico ¿qué prefieres? ¿en pantalla o físico? o te da igual porque tampoco eres muy delicado en esas cosas ya os digo que el lector de huellas en pantalla es rápido pero lo vamos a usar muy poco ya que el reconocimiento facial funciona muy bien cuando no funciona bien en condiciones de poca luminosidad entonces sí vamos a tirar del lector de huellas pero ya os digo que se usa muy poquito pero bueno son cosas que os tengo que comentar y bueno aquí os he dejado los datos aquí os he dejado las pruebas abriendo distintas aplicaciones que usamos todos los días y bueno las conclusiones son vuestras cambiaréis si tuvierais un P20 o un P20 Pro lo cambiaréis por el P30 o P30 Pro os gastaréis el dinerito yo todavía la gente que me aconseja que se ajuste a un presupuesto o comprar un buen terminal yo todavía la gente que le gusta el Huawei le aconsejo que se haga con un Huawei P20 Pro ya que es un terminal de total actualidad ahora si tienes el dinero y te puede gastar más pasta pues es muy aconsejable el Huawei P30 o el P30 Pro primero por la llevabilidad del mismo el diseño que tiene como veis es exquisito y por cosas como el lector de huellas en pantalla que mucha gente le gusta unas cámaras más buenas una generación superior en cámaras una generación superior en diseño estos colores tan bonitos ya de auriculares la batería es la hostia si en este ya era la hostia la batería vale una batería de 4200 mAh tiene el Huawei P20 Pro aquí en el P30 la batería es la re hostia y eso que tan solo tiene 3650 mAh pero hace una gestión increíble llegando prácticamente depende de la situación vale depende por donde te muevas si tienes cobertura si no tienes cobertura claro si no tienes cobertura gasta más batería porque va buscando yo vivo en una zona sin cobertura vale y que hace el móvil que todo el día está buscando cobertura pues aquí me está durando mientras que un terminal normal me llega a las 4 horas de pantalla ya que consume muchísima batería este me está dando 6-7 horas de pantalla cuando me voy a pasar el día por ahí en sitios que tengo muy buena cobertura pues salgo de casa a las 7 de la mañana con el terminal al 100% y llego a las 11 de la noche las 12 la 1 las 2 de la madrugada y tengo batería de sobra si llego a los 10 de la noche pues suelo tener un 50 o 60% de batería habiéndole hecho 4 o 5 horas de pantalla o sea que en batería una pasada así que hay que ser justo en todos los aspectos y que conozcáis todo de cada uno y bueno os dejo ya el vídeo porque aquí va a salir un vídeo tope de largo espero que les haya gustado si es así dejad el like dejad vuestro comentario y bueno que nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego comunidad androide nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!